Jhonny Manuel Álvarez Yo me llamo Jhonny Manuel Álvarez, tengo 32 años Y estoy con el equipo hace 16 años, 17 años Yo fui selección Colombia en el 2008 Tapé un torneo de la policía con personas normales Nosotros estamos entrenando duro, yendo palos cristales, entrenando todos los días Me ha apoyado mucho a mi mamá, mi papá que está en el cielo Me vio allá arriba y él me está cuidando Y ese truco fue mi papá No, es una alegría Es una alegría tapando dos penaltis Para la derecha, güey Sí, para la derecha Y yo sabía que él lo tiró para la derecha Gracias por el profesor, me dijo que lo aguantara y yo lo aguanté Sí, otra gente con discapacidad Que tengan... que lo apoye la mamá, los papás Que no haya nada con drogadición, esos malos pasos Que se perpetriquen en fútbol y sigan estudiando No, esos son unos amigos excelentes Y gracias por ellos que ganamos este triunfo Uy, el fútbol es una alegría, una alegría Eso es una emoción, eso es como un... eso es un amor No, esos son unos unos A la línea no van a dar ¡Los papá! ¡Los papá! ¡Los papá! ¡Gracias!